¡Bienvenido! ¡Con todo! ¡Más que nunca! ¡No, no es suficiente! ¡Para ganado! ¡Enlízame! ¡Punto! 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 ¡Seis a uno! ¡Gana el Equipo del Pueblo! ¡Bienvenido! 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 ¡Al mejor juego del mundo mundial que se llama! ¡Sin Palabras! Increíblemente, estamos empatados uno a uno. Hace mucho que no sucedía esto. Así que, se va a poner bueno el juego. ¡Venga, Mariana! ¡Vas a jugar! ¡Bienvenida! ¡Por favor, Mariana, aquí! ¡Dale con todo! ¡No te sientas presionada! ¡Pero dependen de ti! Siento que este es alta traición. Voy a explicar, la verdad es que... ¡Explica! Es que, cotizé el diplomado que tomó Ingrid para ser buena jugadora y no me alcanzaba. ¡Ay! ¡Pedí jugar en ese equipo! ¡No, no, no! Vine para aprender de Ingrid. ¡Yo te lo disparo! ¡Yo te lo disparo! ¡Buena manera de insultar! ¡Para aprender de ella! ¡No, no! ¡Es piedra papel de ella! ¡Ya no apliquen nada! ¡Vamos a jugar! ¡Pedra papel o tijera! ¡Pedra papel o tijera! ¡Ven, noquita! ¡Aquí está tan alto! ¡Van ellos! ¡No, no! ¡No lo habíamos logrado! ¡No lo habíamos logrado! ¡Yo los quiero, amigo! ¡A mí se me hace que sí tomó el diplomado, eh! ¡Se me hace que sí me alcanzó! ¡Eres buena jugadora, noquita! ¡Robo! ¡Arrancamos con todo, Tania! ¡Cuida tu estrategia! ¡Mami por todo! ¡Mami, por favor! ¡Mami, por favor! ¡Mami, por favor! ¡Mami, por favor! 20 segundos a partir de ahora. Película, canción, preparada, caricatura, caricatura. Tom y Jerry. Dos palabras. La primera, él. La. Los Simpsons. Los cariñositos, los dos cariñositos. Los cariñositos. Muy bien. Deben reconocer que hemos estado bastante civilizados. Sí. Que en otra circunstancia es un challenge, porque él dijo los cariñositos, que los dos cariñositos no dijo completo. Lo dice muy ligado, habla muy rápido el che. No, por eso, pero tú luego, luego le diste que sí y solo no terminaba de hablar. Igual había muchas opciones. Ya, lo voy a poner en biberón. Vamos. ¡Uno! 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 ¡Ay, me tapa! ¡Que llores con gusto! Diles alcohol, Gabriela, así como tú sabes. Menos uno. Uno a menos uno. Quiero, quiero. 20 segundos para recuperar el punto a partir de ahora. Película. Una palabra. Piensen. Explosión. ¡Caja! ¡Ah, ya sé! Estás reviviendo. Sobrevivir. ¡Shocker! ¡Shox! ¿Es el aparato? Sobrevivir, sobreviviente. ¡Renacimiento! ¡Renacido! 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 ¡Renacimiento! ¡Renacimiento! ¡Renacidos! Resurrección. 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 Incorrecta. Resucitado. ¡Ay! Había muchas. No hay punto para nadie. Uno a menos uno. Seguimos. Uno a menos uno. Mi querido Pato. A ver. Estamos muy emocionados porque ya se va a estrenar el reality de Venga la Liga. Jueves. Así es. ¿Quieren ver una probadita? Sí. Una probadita. Del... Estamos a 10 minutos de empezar el show de Piz. Son las 4.30 de la mañana. No, 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 no. Te solté. Te solté así nada más para que... Si no quieres violencia severa, vamos a bajar esta foto. Kiri está desnuda debajo de esto. ¡No! ¿Qué me ves? ¡Ay! ¿Qué sorriso? Estamos contentos de hacer un cameo en el rato. Ahí está con la anécdota que conté ahí y podrán verla. Mayrin, venga la alegría. Mayrin, venga. Tira el dado. Mucha suerte. Y que te salga un 3. Pero el tícer es tu... ¡Tres, tres, tres! Por eso te digo, es un placer. Justo me faltan 10 pesos para comprarme. ¡Vamos! ¡Aviéntalo! ¡Vamos! ¿Qué pasa? No sé, pero se agarró la pompa. ¿Qué es esto? Para la buena suerte. Es como un micáfalo. ¡Ah! ¡Ah! ¡La tregua! 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 ¡No puedes partir! ¡No, no puedes partir! ¡No, por esto! Porque no sabía cómo actuar la tregua. ¡Sí! ¡La tregua! Parece disculpible, ¿no? Ayer algo hicieron así. No, no. Si haces algo que no... Es como partirlo. Hay que actuarla, ¿no? Sí, claro. Solo si es asociado. No sabía cómo hacerla. Ayer no hicieron algo así. De más o menos. Ah, pues mira. No es partirla. Vamos, Vane. Veinte segundos. Ya agarraste la... Veinte segundos para empezar a ganar el partido. Veinte segundos a partir de ahora. Benícola, no sabes. ¿Cuánto palabra? La primera. ¿Eh? Un. 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 Un inspector. Un espía. Un espía y... Y medio. Un espía y medio. ¡Puntos! Gana el equipo del Pueblo dos a menos uno. ¡Dos! 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 ¡Bien! ¿Verdad? Me voy a la cara del dos. Tú restricas en la que lo digo, pero dependen de ti. Y coronel. Eso está hablando yo. Un problema más atrás. ¿Sí podrás? ¿Cómo no está la cara? ¿Vamos? ¿Bailar? ¿Festejar? ¿Hablarlos? No, desigualmente. Pidan un tres, ustedes. ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Tres! ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Mujeres! ¡Ah! ¡Qué difícil! Estaba muy fácil. Y ahora se viene. Solo menos uno era peor. Un papelito con diez palabras. La enciclopedia. ¡No! ¡Avientemente está diciendo que le hubiera hecho trampa y a él no le dices nada! ¡No! Ayer hicieron ese. Pero como lo hizo el favorito, pues no. Veinte segundos. Para llegar a cero. Veinte segundos a partir de ahora. Película, no sabes, puede ser dos palabras. La primera. El. El. El abrazo. El amigo. El bienvenido. El reconocimiento. El turista. El. El presentado. El amigo. El encuentro. El saludo. La llegada. El saludos. El encuentro. El encontrado. El recibido. El encontrado. El saludo. El saludado. El reencuentro. Punto. ¡Eh! Porque dijo el encuentro. Yo no sabía. Unos marcianos les robaron los poderes al equipo favorito. ¿Qué nos está pasando? Estamos como en Space Jam. Tres a menos uno. Híjole, qué barbaridad. Kiri, no dependen de ti. ¡Ay, bendito Dios! En dado caso, me imagino que el viernes. En dado caso. Jamás. Hablando de dado, déjamelo abierto. ¡Jamás! Menos uno. Bueno. Quería emparejar un poco las cosas, Kiri. Gracias, Kiri. ¿Cómo se escucha ese bonito grito a lo lejos? Azul. Azul. Seguimos tres a menos. Azul. Estamos orgullosos, ¿eh? El azul no nos... El azul no está orgulloso. Porque como por Ricardo Pérez, negativo, vamos a ser campeón. ¿Eso es negativo uno? ¿Eso es negativo uno? Vamos, vamos. 20 segundos para el milagro. 20 segundos a partir de ahora. Felícula. ¿Cuántas palabras? Una, dos. La primera. El rito. ¿El? El choque. El contacto. El choque. El contacto. El colapso. El colapsado. El chocado. El contacto. El choque. El colapso. El accidente. El accidentado. El choque. El trágico. El accidente. El tipo accidente. El acceso. 20 segundos. Digo, 5 segundos. 4. 3. 2. El impacto. El incidente. Ah, teme este accidente. Pensé que la tenían. Yo también. No hay punto para nadie. Seguimos 2 a menos 1. Cerca, cerca. A ver, piso la acarición. Muy difícil. ¡Es robo! Esto podría ser el último clavo. Nos recuperamos ahora. Atención. Ay, Dios mío. Venga, un 2, Rick. ¿Para qué nos hacemos? Ya es robo. Ah, por eso digo que no. 20 segundos. Siempre lo supo. Para robar a partir de ahora. Película. Canción. ¿Cuántas? Dos. Dos palabras. La primera. El. La. 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 La barca. La barca. Punto. Es válido, ¿por qué? No, porque si uno lo dice película, canciona, indica el interprecio. Es válido. es una trampa lícita no suele hacerlo bien cayeron en el garnito 2 a 0 lo que hace unos segundos pueden empatar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡20 segundos! A partir de ahora. La primera. La maleta. La estación. La estación del tren. La parada. La parada. La estación. La central. La maletera. La parada. ¡Es la terminal! ¡Es la terminal! ¡Es la terminal! Aplica como los cariñositos. No, no, no. Aquí en Robo no se puede. Tienen una oportunidad en Robo y dijo, ¡Es la terminal! ¡Qué ridículo eso! ¡Es la terminal! ¡Es la terminal! ¡Es la terminal! Creo que podemos verlo. ¡No! Pero él no me permitió el challenge, entonces también vamos al challenge de los cariñositos. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Esto lo permitió! ¡Es una ridícula! ¡Es una ridícula! ¡Es una ridícula! ¡Se nos van a dar la justicia! ¡Es una ridícula! ¡Es una ridícula! ¡Es una ridícula! ¡Es una ridícula! ¡Se puede! ¡Fue lo mismo! ¡No se peleen! ¡No se peleen! ¡No se peleen! ¡Esto se empató! ¡Tiene que haber un desempate! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vale, Pato! ¡Vale, Pato! ¡Vale, Mariano! ¡Cuál desempate, Pato! ¡Dependen de ti! ¡1 a 1! ¡Se caen en los 1! ¡Ay, Dios mío! Si hay empate, va el dado para definir... ¿Cómo? ¿Cuánto vamos? Uno, uno. ¿Por qué? Si ellos llegaron a cero, no han dicho... Vamos, avienta el dado. Ay, Olguita. Nos están en la tabla. Tiene que girar sobre sus dos ejes y por encima de tu cabeza. Que gire. Bien alto y que gire. Uno. Cinco. ¿Quién te adivina? ¿Quién es yo? Ve la película, ve la película. ¿Ya viste? ¿Quién cree que será? ¿Quién cree que será? ¡No, ya, ya! ¡Sí, ya la mía, la mía! ¿Quién cree que será? ¡Cuál película! ¡Elige quién cree! ¡No, no, no! Vete para allá. ¿Cuál película? Veinte segundos. ¿Qué hemos pasado, eh? Veinte segundos a partir de... Ahora. ¿Felícula? Canción. Cinco. Pie. Chapato. Botas. Póngase. Agujetas de color de rosa. ¡Punto! Es histórico. ¡Gana el favorito! ¡Vamos, bien! ¡Los invitamos! ¡Azul! Pero es que no se vale. Es que sí. Pero es que no se vale. ¿Te acuerdas cuando al principio te dije que civilizados estamos? Sí. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Pero la gente se divierte, se la pasa bien. Yo esperaba que nadie ha ganado Magali. Y nada más acuérdense que cuando termine el juego aquí seguimos siendo todos amigos y nos queremos mucho. La verdad no es cierto. ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! Venga la alegría, recibe nuevo el día, llénate la vida, canta una canción. ¡Venga, venga! Que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!